Sí, miren, los trabajos, como ustedes ya saben, el fallo de esta obra importante de la costa del Golfo fue dada la semana pasada. Se adjudicó a dos empresas a través de dos contratos de obra pública. Una fue para el grupo Patterson y Armando Yarte, el otro fue para constructores de Cordillo y Calacul, empresa Calacul. Esas son las dos empresas que fueron favorecidas con esta obra. La obra, pues, tiene una inversión total de 150 millones de pesos para una meta de 5.8 kilómetros. Este año 2017 se pretende ejercer 120 millones de pesos y el restante en 2018. Es la fecha de inicio de los trabajos, pero que es de ayer, 16 de octubre. Y se pretende terminar a finales de mayo, a finales de mayo de 2018. Ahorita, en este año, se van a iniciar con los trabajos de Cuerpo. Antes de la avenida de Costela, el cuerpo que ya han vivido a los cocteleros, que se ve ahorita, se habla de historia del Rey. Y el cuerpo, ojo, que es en sentido, para que sea, va a ser este año. Y el próximo año continuaremos con el siguiente, el siguiente cuerpo, rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!